Bájale dos rayitas a Johanna, de verdad, porque tus ataques contra nosotros, lo podemos entender tus reclamos. La producción de Esto es Guerra decidió suspender a Michelle Seifer por su fuerte enfrentamiento contra Johanna Sanmiguel. Johanna Sanmiguel despotricó contra los combatientes en vivo y llamó hermanastra de Cenicienta a Michelle Seifer. Michelle no dudó en responderle fuerte y claro. La cantante se mostró muy molesta por los comentarios de Johanna y la enfrentó, sin imaginar el castigo que recibiría por parte de los encargados del reality. Te voy a pedir que le bajes dos rayas porque no es nada personal. Bájale dos rayas porque tus ataques contra nosotros, lo podemos entender en reclamos, pero eso no tiene nada que ver y tampoco tienes por qué poner calificativos. Aquí no somos hermanastras de nadie, ni nada. La única que se está quejando y llorando todo el tiempo porque no gana un punto eres tú, le dijo Michelle Seifer a Johanna Sanmiguel. La conductora de los guerreros se quedó calladita. Mr. G la interrumpió para informarle que si vuelve a faltarle el respeto a la conductora, sería suspendida. Michelle Seifer arremetió con todo y aseguró que ella podía irse sin ningún problema. La producción decidió suspenderla. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Por YouTube